Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un videito más educativo hoy ando en carro como se podrán dar cuenta ando en la nave, ando enlatado como decimos los bikers y entonces pues este video que voy a hacer hoy pretende ser un poquito más educativo para tratar de ver las perspectivas que tienen los automovilistas, los que manejan coche así también como la perspectiva de los motociclistas, entonces de eso va a tratar este video el día de hoy espero que en verdad les sirva a quienes no conducen auto pero si conducen moto para que también tengan digamos los ojos o la visión que tiene un automovilista a la hora de circular un día normal en una ciudad tan complicada como lo es la Ciudad de México entonces, bueno la Ciudad de México y la zona conurbada de aquí así que esperemos que se presenten las situaciones para hacer algunas explicaciones con respecto al manejo y conducción de auto y motocicleta, entonces vamos a comenzar espero que se esté grabando bien para empezar que el ángulo de la cámara que está aquí se vea bien con respecto a la proporción y bueno amigos, uno de los primeros tips o consejos que quiero dar para los bikers desde la perspectiva de un conductor de automóvil es que si efectivamente como siempre lo mencionan los automovilistas lo mencionan ahí en mi página de Facebook o en el canal los automovilistas tienen puntos ciegos, eso sí los puntos ciegos son estas partes de aquí de la carrocería tanto también las traseras y claro que este es fuera del ángulo de los espejos espero que se alcance a ver ahí entonces esos serían los puntos ciegos que tienen los automovilistas bueno y aquí en el espejo, yo con la mirada nada más veo hasta de atrás de mi asiento un poquito atrás de mi asiento hacia la derecha es lo que veo solo con la mirada en el caso de que yo quiera ver completamente la parte de atrás pues tendría que hacer este movimiento y ya veo hasta atrás de mi asiento entonces ya eso depende del conductor hay banda que le vale y nada más con ese cachito que se ve ahí este, conduce ¿no? eso ya dependerá de el conductor por ejemplo hay ese biker que viene ahí ahí lo tengo en mi ángulo de visión y hay un momento en que se sale del ángulo y todavía no sale aquí a mi izquierda, no lo veo con el rabo del ojo entonces también debemos entender que esos ángulos o esos puntos ciegos que tenemos aquí son difícil tenerlos siempre al 100% vistos y que también pues los motociclistas al andar en moto con un vehículo más ligero pues tenemos la facilidad de movernos entre carriles más fácil por lo tanto un motociclista puedes no verlo y de pronto aparece eso siempre pasa, eso como automovilista pasa pero es algo que también como automovilista debes de contemplar siempre si ya espejeaste y ves que no viene ni un motociclista vuelve a espejear durante la maniobra para volver a rectificar porque los bikers nos movemos más rápido entre el tráfico entonces esa es una cuestión que debemos tomar muy muy... de tenerla muy presente digamos y también como biker al tú saber que ellos tienen puntos ciegos asegúrate de que tus movimientos sean precisos y rápidos yo por ejemplo ahí lo veo lo veo aquí y ya lo veo acá acá igual como pueden ver de pronto aparecen los motociclistas y se llega a ver en algún espejo miren, vaya aquí aparece otro este no me tenía cambió y va a pasar acá y si yo voy a hacer la maniobra para allá y yo lo vi acá a este brother lo hubiera tirado entonces siempre como automovilista hay que estar siempre al pendiente de los espejos el doble o el triple de atención hay que tener en ellos porque nunca sabemos como vieron los motociclistas salen o salimos por cualquier lado en una... o sea lo ideal miren, yo aquí lo voy a dejar pasar no va a pasar no, no va a pasar lo ideal en una ciudad armoniosa bonita por ejemplo en Suiza Dinamarca los motociclistas y automovilistas deberíamos de respetar el reglamento al cien por ciento pero en una ciudad tan caótica como lo es la Ciudad de México y la zona metropolitana es imposible tratar de seguir todas las reglas al cien porque estamos saturadísimos de parque vehicular entonces lo que trato yo de aconsejar en este video es que que hagamos que la circulación tanto de automovilistas como bikers sea lo más fluida posible poner muchísima más atención al volante a este volante y al manubrio en el caso de la motocicleta y así tratar de evitar accidentes dentro de lo posible yo por ejemplo en lo personal si yo los veo o que quieren pasar les doy el paso si estamos parados les dejo ahí libre en el lado derecho o en el lado izquierdo por ejemplo aquí me abro tantito a la derecha para que pasen para no tirarlos más allá de porque quien tenga la culpa porque yo no quiero perder cuatro o cinco horas en lo que en esta ciudad atascada de tráfico llega mi ajustador del seguro a la zona y luego que todavía llegue el del otro seguro y si es que tiene y todavía ponernos a platicar y a que acuerden y entonces serían fácil cinco o seis horas tiradas a la basura de mi vida por lo tanto trato de que las conducciones de la mía aquí en el vehículo como la de ellos sea lo más fluida posible y no solo con ellos sino con el resto del parque vehicular no solo con los bikers entonces eso quiero que quede como tip para todos mira aquí me da la 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 direccional le doy el paso sin problema no nos pasa nada no vamos a llegar más tarde ni tampoco más rápido por esos segunditos que le dimos entonces siempre tener este esto que les decía una fluidez a la hora de conducir para que para que todos fluyamos más rápido como lo estamos haciendo ahorita si yo no le doy el paso lo dejo ahí atrás a ese señor y pues obviamente se va a hacer el trafiquerío las mentadas nunca faltan entonces pues darle chance no pasa nada no perdemos más de 10 segundos en darles el paso obviamente estas maniobras deben ir aseguradas para que a mí no me pegue un carro atrás si yo no tengo la forma de darle el paso no se lo daría pero siempre y cuando se pueda hacer eso hay que hacerlo no perdemos nada como les digo si le pego a un carro o le pego a una moto en lo que vienen los seguros en lo que se ponen de acuerdo perdemos muchísimo tiempo entonces lo ideal es hacer la conducción fluida entonces si ya sabemos que la ciudad es un caos es una jungla donde te tienes que estar cuidando de los bikers te tienes que estar cuidando de las combis de los trailers de todos de la delincuencia de que no te estén siguiendo te debes cuidar de todo pues ir muchísimo a la expectativa y contemplando eso tratar de manejar lo más consciente coherente posible ¿no? entonces pues esto es lo que pretendo hacer con este con este video para que concienticemos de la conducción el manejo pues a veces la banda se engancha se enoja ya vienen estresados del tráfico del trabajo de sus casas de sus familias de lo que quieran y se encuentran un mal conductor le cierran el paso se avientan la mina con lo que quieran se paran se bajan y si pegan pues paran se bajan y lo de menos es nada más que se mienten la madre con el claxon pero hay banda que se baja y cuando te bajas tú no sabes quién es el del otro conductor uno no sabe quién es ese bro si trae pistola si trae cuchillo que puede traer algún arma que nos pueda hacer daño te bajas y te pueden hasta matar ahí brother entonces lo ideal es ni siquiera bajarte a los trancazos ni siquiera este ¿cómo se dice? engancharte siempre tomarlo de la manera más más like posible y conducir lo más tranquilo posible por eso mi recomendación es desde que te vas a subir al carro o a la moto a manejar miren por ejemplo puso la direccional ni 10 segundos y ya se está pasando ya se va a estampar esa camioneta con la combi o al revés y es lo que les digo tanto bikers como automovilistas hacen su despapalle en esta ciudad como siempre les digo en el canal la mal conducción no es exclusivo de motociclistas también lo hacen carros lo hacen bicitaxis van a con bici también yo he visto que conducen mal entonces siempre hay que tener cuidado en ese sentido bueno entonces como les iba diciendo si ya te vas si sabes que vas a manejar ya sea auto o sea motocicleta pues toma en cuenta que va a haber un montón de tontos al volante como lo digo en uno de mis videos que tuvieron ahí creo como un millón y tantos de reproducciones hay que ir pensando que todos son unos tontos y no diciendo que exclusivamente que los de auto o los que manejan auto son tontos sino que todos desde el peatón hasta que maneja trailer y con esa ideología ir pensando que todos son tontos estarás más a la perspectiva de algún tonto que quiera cambiar de carril de algún tonto en moto que se te vaya a meter de algún peatón tonto que quiera cruzar donde no debe cruzar a eso me refería con ese video entonces pues tomen precauciones en ese sentido no se enojen ya háganse la idea de que se van a encontrar un bro que se te va a cerrar un bro que te va a mentar la madre entonces ¿para qué engancharse? tomen en cuenta este pensamiento a la hora de conducir motocicleta en ese bro sin casco y maniobrando sin direccionales de todo hay en este en esta viña del señor otra de las cosas como automovilista es no ir tan pegados cerca de los bikers ni tampoco invadir el carril de los bikers o sea eso es lo que también tú como automovilista debes entender que el reglamento estipula que tú como automovilista debes de respetar el carril del biker como si fuera un carro así como los automovilistas dicen no bro es que tú biker debes de circular como si fueras un carro así mismo nosotros debemos de respetar el espacio del biker no meternos en este cachito que es donde puedo pasar con el carro aventarle la lámina y que se abra eso como automovilista no lo debes hacer a un biker porque debes de respetar el carril por completo eso es algo que le pasa mucho o que nos pasa mucho a los motociclistas entonces siempre tener cuidado en eso para evitar como les decía futuros problemas de que se pueda caer alguien como les decía entre bikers y automovilistas donde debemos ir cuidando porque yo supongo que a un automovilista un biker lo ha ayudado a algo con su carro a empujar o algo yo sé que un biker le ha ayudado a un automovilista por ahí debe de haber uno y si sí déjenme en los comentarios la situación también a su vez hay automovilistas que nos ayudan a nosotros los bikers en ese tipo de maniobras y por supuesto a la hora de que tenemos un percance que un bro nos aventó y quedamos ahí tirados generalmente el primer el primer bro que te va a ayudar es el que trae el carro se frena baja y trata de auxiliar si es un buen samaritano digamos tratar de de ser una convivencia de conducción sana y pues obviamente si ves que alguien lo necesita y lo puedes ayudar hazlo la verdad es que te lo agradecerá a él y te lo agradecerá a su familia miren ese biker con sus intermitentes para que lo veamos cuando espejemos muy bien pero deberán ser amarillas no blancas porque como pueden ver también ese tipo de direccionales nos lastiman un poco a los que vamos aquí en el carro ahorita porque hay luz además pero hay que tener en cuenta eso usar el equipo que se debe usar miren este bro vuelta a la derecha desde el tercer carril del cuarto al primero pero como vio la patrulla allá al frente ya no se pasó estoy segurito que como vio la patrulla ya no se pasó pero este carnal se iba a pasar y es lo que les digo todos hacemos malas maniobras todos hacemos en algún momento todos las hacemos nadie es exento miren y menos las combis pero si tomar en cuenta este tipo de cosas como aquí se hace un traficerío aquí de este lado derecho todos agarran por la izquierda y se van a dar vuelta a la derecha siempre si ese carro se da vuelta a la derecha puede tirar uno de estos bikers ya mejor se fue de derecho miren miren no les digo es lo que les digo y bueno amigos es momento de finalizar el video solo agregar que espero que haya sido claro el mensaje que pretendía dar yo con este video el mensaje de hacer una conducción o una circulación fluida ceder el paso estar atento todo eso espero que haya sido claro sin más que agregar ahora si los invito a que se suscriban al canal que me sigan en mis redes sociales en facebook en instagram en tiktok y que me dejen un comentario aquí en este video sobre el tema que venía tocando y pues nada nos vemos en el siguiente video buenas rutas